¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que no me va a dar tiempo para seguir el torneo que es en Granada que es la semana que viene y no creo que me dé tiempo a mejorar el DEC aunque bueno, lo vamos a intentar pero no lo hago Es decir que lo he dicho el DEC funcionó bastante bien, perdí dos partidas una voy a contar que es, para mí es un poco injusticia por cómo la perdí, pero bueno, las reglas son así y ya es la segunda vez que pasa, perdí una partida por tiempo esta es que cuando lo enseño es mortal, el este, pero bueno, juegando me dejó el chico, dijo que atabaló el juez entonces no vamos a esperar, no me la fui a divertirme la siguiente última partida que perdí fue cuando me jugaba el top 8 hubo una jugada también que le permití al a mi rival, porque también estaba jugando un torneo y luego no pasa nada y no hice una acción que luego explicaré, pero bueno, hay que ser legales en los torneos y yo sé que eso normalmente se habéis hecho, a lo que pasa es que he pasado en fase pero bueno, lo explico de dos maneras, legales siempre, chicos y nada de enfado luego decir también que lo que es importante en un torneo sin visitar ninguno, normalmente son los enfrentamientos que tengáis es importante que la gente juegue hasta el final mucha gente suele abandonar antes y se jode a la hora de tomar el lo que es el el top, porque los empates normalmente hay una puntuación entonces, tanto si ganas como si pierdes si esa gente lo hace bien y gana a otras personas o si gana a esa gente que está muy arriba tiran una puntuación, y esa puntuación luego determinará en caso de empate quién va arriba o abajo, no es como si fuese fútbol, o sea, no van a decir si tú has ganado a uno y tenéis, pues no tienes porque está por encima porque lo has ganado, sino dependerá también, entonces, en el torneo de Valencia por ejemplo, le comenté que me quedé fuera por poco uno de mis rivales se largó entonces creo que no jugó una o dos partidas pues esa partida que no jugó, si hubiese ganado seguramente hubiese dado más puntuación y a lo mejor podría haber saltado al top, porque lo hubiese hecho mejor, porque ya que digo que la otra que perdí el chico se clasificó al top, con lo cual con ese que no haber ganado seguramente hubiese estado más arriba en este caso creo que jugaron todas las partidas yo además gané a la gente que luego también estaba arriba, con lo cual me dio muy buena puntuación y quedé octavo en el top 8 quedé octavo me clasifiqué por los pelos el siguiente que ganó que quedó noveno, la había ganado yo justamente, no en la última, sino en la penúltima ronda la había ganado y pues eso seguramente me dio una buena puntuación, porque ya digo, al estar empatado o sea, quiero decir, si pierdo con dos el otro chico no sé qué otra puntuación haría digamos que hizo 3-3 3-3 a lo mejor o también hizo 4-2 pero no tuvo enfrentamientos tan buenos como los pude tener yo entonces, pues bueno pues eso es lo que nos salvó el Pocket Logite y ¿qué más te contar del torneo? bueno, fue un poco locura todo el torneo, tenía que llegar a las 10 y media y bueno, si lo sabéis pasó lo en la perrita, se lo contaré en otro vídeo que aquí tampoco ya mucho, lo pasó lo en la perra no pude cansar el sábado el domingo me fui a mitad de camino pensar que bueno de donde yo vivo hasta Alicante hasta Elche hay unos 45 minutos más o menos pero viste a su suscriptor que ya me iba a ir también al torneo y me fui a recogerlo hasta Alicante lo cual era una hora hasta Alicante luego media hora para volver hasta Elche bueno, son unos 20-25 minutos hasta Elche entonces mi plan era salir a las 8 recogerlo tranquilamente a las 9 llegar a Alicante o sea, llegar a las 9 y media desayunar, pasar un poco ahí, descansar y luego ir a las 10 y media al torneo bien, pues salí de casa pensé que me había dejado el gas puesto tuve que volver porque iba a estar como 12 o 13 horas afuera y no apetecía dejarme el gas encendido entonces tuve que volver cuando volví el gas estaba cerrado me fui no sé si para nada había pedido a mitad de camino dije me deja la puerta abierta volví para atrás el caso es que al final salían las 9 de aquí me fui zumando Leche hasta Alicante Alicante lo recogí a las 10 menos 2 minutos fuimos hacia Elche y bueno, por suerte había un aparcamiento bastante guay muy cerca de la tienda y no, llegué muy destrozado muy cansado y encima llegué con mala hostia porque pensé, joder ha empezado el este soy inútil y llego muy ajustado al torneo y llego muy cansado o sea, no puedo ni desayunar ni hostia con lo cual no desayuné hasta la comida entonces voy a hacer una cosa os voy a enseñar el deck así que voy a hacer una pequeña pausa y os enseño el deck y os sigo contando bolsitas de Elche y bueno, antes de empezar el deck no lo he enseñado este es el tapetito que me dieron por hacer el top 8 con la Loli esta es la IP es una de las cartas que quiero y necesito comprar vale ahora mismo unos 65 euros el más barato lo cual es una barbaridad yo me lo voy a quedar y voy a jugar con él porque íbamos a por el tapete entonces lo he conseguido bastante antes de lo que me esperaba que ya lo he comentado antes pero bueno, vamos a hacer una cosita vamos a pasar a lo que decía al deck tal y como lo llevé estamos aquí en esta pestañita de cómo lo llevé y cómo lo jugué a deciros que hay una carta simplemente es esta aquí luego os explicaré cometí un error y no la llevaba vale, cometí un error y no la llevaba pero va en mi deck principal ¿de acuerdo? luego os explicaré que la otra carta fue a la hora de escribir llevaba la carta y se me olvidó meterla y no iba a cambiarla entonces ahora sí, ese sí es el deck tal y como lo llevo y empezaríamos por los dos Nibirus lo llevo normalmente en el main porque ya sabéis hoy en día hay muchas cartas que joden bastante hay muchos de The Combo ya sea el Thunder Dragon ya sea el Orcus o puede ser el de Péndulos no os pueden joder la vida directamente llenando su cap muy fuerte luego comentaré por ejemplo solo usé una de las partidas solo lo pude usar no me salieron las demás y bueno el caso es que funciona yo prefiero llevarlo aquí que llevar otra carta me gusta bastante más luego ya llevamos los Danger los Danger creo que si todos conocéis más o menos cómo funcionan y qué es lo que llevan son una de las cosas que hacen que mi deck funcione bastante mejor hay otro deck de Mayu que llevan todos los Danger a mí me parece que eso es excesivo yo creo que con esto si quizás el Conejo que seguramente sea el que cambie por el Dino son los únicos necesarios el resto del deck a mí me funciona bastante bien no me suele brickear casi nunca sí que una partida que luego voy a enseñar y la mano es horrorosa es horrorosa la mano que saco pero no me brickeó ninguna más tuve mucha suerte en el torneo no me brickeó ninguna funcionó todo bastante bien entonces bien este Danger ya lo explica bastante veces aún así lo voy a volver a explicar todos los Dangers tienen dos efectos funcionan de la manera de que lo único que haces es que lo enseñas al rival tu mano entonces la baraja la pones boca abajo en la mesa el rival tira un dado eligiendo de uno a las cartas que tenga por ejemplo de uno a cinco de uno a seis de uno a tres en caso de que falle descartas la carta con la que el rival ha seleccionado y esta carta la invocas de manera especial y robas una con lo cual básicamente pues acabas de bajar un bicho y acabas de robar una carta aunque pierdes otra que depende de la que sea te puede dar igual en caso de que esta carta sea descartada o sea que sea la que sea seleccionado se va al cemeterio entonces puedes destruir una carta boca arriba que controle el adversario ya sea un campo una magia un monstruo con lo cual nos ayuda bastante el siguiente danger que es este que es Thunderbird hace el mismo efecto también si falla pues invoca la otra carta se descarta y robas una se acierta lo que hace es que destruye una carta boca abajo que haya en el campo ya puede ser un monstruo un campo que esté boca abajo por lo que sea o una carta de magia o trampa lo cual nos ayuda bastante también después tenemos a Nessie Nessie es un buscador Nessie sí lo que nos puede hacer es que si es hacer si la acierta nos puede buscar un monstruo danger con lo cual podríamos buscar a Thunderbird o a Bigfoot depende de lo que nos hiciese falta para poder limpiar el campo y demás en caso de que no pues es invocada y robas una carta y dejas un monstruo que ya son son 2.800 de ataque y está bastante bien lo llevo a Nessie Pancatros esta carta ya lo he dicho seguramente la cambie el Dino es de Pancatops seguramente esta la cambie por los dos conejos creo que me va a suponer la inversión unos 20-30 euros pero bueno lo que hace este monstruo básicamente es que lo puedes invocar de manera especial si el rival tiene más monstruos que tú y luego como segundo efecto lo que hace es que puedes tributar esta carta y destruir una carta que esté en el campo ya sea boca abajo boca arriba como no te dé la gana la puedes destruir normalmente yo la suelo usar o para cargarme algún monstruo muy jodiendo que tiene muchísimo ataque y no puedo librarme de él o para destruir sobre todo cartas mágicas o trampas normalmente es lo que puede joder entonces normalmente siempre lo suelo bajar primero lo suelo lanzar y que se fastidie la carta vamos intentar limpiar el campo dejar un campo limpio y atacar llego seguramente lo saque de aquí se vaya al side y entre los dos conejitos hoy vamos a jitos los mínimos esta carta no la lleva mucho desde Bayou a mi si que me gusta el efecto que tiene es que puedes invocar de manera especial desterrando 5 cartas ya sea 5 o más ya sea de la mano el extra deck por cada carta desterrada que haya en el campo tanto tuya como el rival gana 100 de ataque y defensa y luego tiene un segundo efecto que solo se puede hacer una vez por turno cuando esta carta pelea al inicio del damas steel de la fase de daño puedes desterrar la carta de rival boca abajo esto nos va a hacer pues que si son decks que tienen efectos a ser destruidos o cualquier cosita aunque no pueden ser destruidos en batalla o destruidos por defecto nos vamos a quitar de encima ya que los vamos a desterrar los vamos a dejar boca abajo con lo cual sabemos que no va a volver y me ayuda bastante aparte nos va a dar cartas desterradas que Mayu va a aprovechar luego con lo cual es una carta que me gusta bastante aparte a poder ser invocada nos ayuda a hacer un combo bastante bueno con otra carta ya digo se me olvidó que sería con esta aquí que se me olvidó llevar al torneo luego tenemos aquí a Orochi esta carta ya sabéis también como veis todas mis cartas tienen doble efecto pueden desterrar destruir esta carta se puede invocar en cualquier turno dando el rival como el tuyo desde el cementerio desde la mano desterrando las 8 cartas que tengas primero en el deck desde el top no las eliges siempre las 8 primeras las destierras esta carta se invoca como segundo efecto puedes desterrar 3 cartas del extra deck y destruir un monstruo este boca arriba decidos que eso sí se puede hacer un efecto por turno el destruir se lo puedes hacer en tu turno si en tu turno ya lo has renacido o sea lo has invocado desde el cementerio si lo has invocado desde el cementerio desde la mano ya no puedes hacer el efecto de destruirlo entonces normalmente se suele hacer en la end phase del rival lo bajas y te dejas la opción para destruirlo en el siguiente turno luego al primo de soya ya lo conocéis ya sabéis gana 400 de ataque a defensa por cada monstruo desterrado y demás por cada carta desterrada con lo cual es bastante bueno pero solo cuenta la que tú hayas desterrada ¿de acuerdo? esto lo digo porque hay gente que he visto que me lo ha jugado alguna vez que te quieren decir que son todas pero no son las cartas que tú hayas removido del juego estas son todas estas solo son las tuyas ¿de acuerdo? y lo digo porque si hay uno que claro ya está jugando con Mayu me desterré bastante cartas mejor me dijo no voy a desterrar a ninguno y me dice bueno pues tengo 8000 millones de ataques te pego y le dije no para 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 que son las que tú ya has desterrado os la enviando cuentas tienes cero de ataque y te jodes entonces eso tened cuidadito con esta ¿de acuerdo? hablo por aquí bien claro ¿vale? luego que tú hayas removido del juego luego tenemos los dos Calipa de Grave esta carta ya sabéis simplemente es para quitarme pues Asblossom o sobre todo Artifal Lancea para que no me jodan la partida llevamos un Furish Bullial esto básicamente es para tirar a este señor para tirarlo al cementerio ¿de acuerdo? y del cementerio sacarlo así ya digo más o menos el deck no suele brickearse pero bueno por si acaso se brickease poder tirarlo y poder usarlo de manera defensiva o de manera de ataque que este gane o simplemente para un ataque llevamos un Monster Reborn normalmente este lo uso para dos cosas distintas una suele ser o para traerme algún bicho por ejemplo si tengo un bicho en cementerio me da la victoria para traerme a Bayo o para llevarme un monstruo del rival que sea importante me lo suelo traer con eso hago un X y Z para dejarlo ahí atrapado o simplemente para que te ayude a atacar cualquier cosita lo que suelo hacer es robar y hacer un X y Z suelo quedar yo y decirle vale este monstruo no lo vas a usar y que se quede conmigo luego vamos a llevar el Pot of the Science esta carta baneamos 10 y robamos 2 esta carta seguramente yo creo que le van a meter un ban si no es ahora un poquito más adelante porque se está empezando a usar en muchísimos decks y pues bueno cuando una carta se usa muchísimo y vale para casi todo al final pues suelen pegarle algún toquecillo no me extrañaría que la limitasen a 2 ahí me jodaría a 2 aún se me quedaría bien pero bueno puede que la banen ¿de acuerdo? llevamos las 3 Super Polis tanto no vale para hacer OTK como para jugar jugadas de rival cuando jueguen las partidas la del top 8 lo juegue muy mal entre Cansancio y el otro pero bueno juegue muy mal y eso que tiene 2 en mano digamos Tradin esta carta nos sirve para descartar un monstruo nivel 8 y robar 2 cartas nos puede permitir tanto descartar este para romper una carta o lo he dicho una carta boca arriba monstruo lo que sea nos puede permitir para tirar este y el otro robar 2 o para tirar 8 y robar 2 el caso es que tenemos 9 cartas que con esta nos permiten robar 2 incluso nos permiten 2 de ellas romper una carta que nos pueda molestar después llevamos los 10 Twisters llevo 3 y 2 horas tornados esta carta puede que las cambies porque las últimas partidas que he jugado no me han jugado tantos campos como que haya sido vital si que en una partida comete un error que me hubiera ganado si lo hubiese hecho bien el orden pero lo hice mal porque si es un normal entonces bueno el caso es que esta carta ya sabéis descartas una carta seleccionas 2 hechizos o trampas en el campo y destruyelos llevamos 2 horas tornado y por último esta carta devuelves todos los hechizos y trampas en el campo a la mano y por último caros destruction que los 2 jugadores se descartan tantas cartas que tengan en la mano como posible y roban las mismas entonces bien el rollete de estas es que a lo mejor aquí toco algo ¿de acuerdo? porque últimamente no me he encontrado tanta gente que me deje mesas como para preocuparme de tener que lanzar esta mierda pero al principio así sería la base de mi deck y estoy bastante contento con ella luego vamos a pasar a lo que sería mi stradec ¿de acuerdo? digamos un mutragon son 2 monstruos del mismo atributo de distintos tipos esta parte el efecto que tiene es que puede seleccionar un tipo el monstruo se convierte en ese tipo y el oponente no puede seleccionar a monstruos en el campo que tenga el mismo atributo que esta carta con efectos entonces por ejemplo podríamos tirar decir que es fuego por ejemplo ¿de acuerdo? decimos esta carta fuego bajamos a Mayu y Mayu ya no podría comerse ninguna carta que dejodiese el efecto no pueden tirar un Efe Dweiler o no podrían tirarle un Infinite Permanent ¿de acuerdo? porque no podría ser seleccionado llevo un Salamangre Viril de Chimera este normalmente es otra salamandras no me he encontrado ninguna nada más que el primer regional que jugué ahora sí la tengo aquí se nota que ha bajado muchísimo los salamandras con lo cual puede que salga afuera por lo dicho si no me encuentro salamandras esta carta seguramente se irá afuera y meteremos otra llevo los dos Venum Fusion Dragon esta carta es brutal porque bueno son dos monstruos en el campo excepto tokens o sea con lo cual podemos usarla de rival para invocarlo y bueno esta carta puede seleccionar el ataque del monstruo que ha sido invocado especial y gana el mismo ataque hasta final de ese turno ¿de acuerdo? y luego podemos seleccionar un monstruo de 5 que el oponente controle bueno se come y se invierte el mismo nombre le reemplaza el efecto por el del monstruo original etcétera es una pasada este monstruo normalmente yo no suelo coger el efecto suelo dejar el suyo porque cuando esta carta destruida destruye todos los monstruos invocados de manera especial del campo del rival por el cual nos limpia después llevamos a todos los Nightmart estas cartas no suelo jugarlas mucho pero bueno llevamos a todos ya sabéis normalmente es para limpiar campo yo digo esta seguramente se vaya afuera dentro de la IP porque la IP entonces hará que estas cartas me sirvan muchísimo luego llevo un Topology Bomber Dragon esta carta seguramente se irá afuera por esta aquí pero bueno tanto esta como esta como esta carta lo que hace es que ese otro monstruo es invocado a la zona especial donde esta apunta destruye todos los monstruos que hayan en las zonas de no las de especial pero si en las Mind Zone ¿de acuerdo? y bueno apartar hasta el resto del turno después de daño esta carta con oponente haces el mismo daño que tenga igual al ataque del rival con lo cual es un 3000 pues si atacáis por ejemplo imaginabas hasta que 2200 lo haríais en mis 600 si pegáis a esto lo haríais 2800 aparte de los 200 que le entran con lo cual no está lo llevo más que nada por la penetración para cuando me paran a lo mejor haríamos este como dije aquí me equivoqué no puse esta carta puse otra pero bueno esta carta es la que convidé ya lo haría bastante mortal necesitas dos o más monstruos de efecto no puedes invocar ni setear ningún monstruo de esta zona ¿vale? lo dice aquí monstruo de la zona que esta carta apunte y bueno ganas 200 de ataque por cada carta baneada ¿de acuerdo? si otro monstruo además es invocado de manera especial a una zona de link que este apunte baneas todas las cartas del campo y una vez por turno la stand be face de tu siguiente turno después de que haya sido baneada invócala de manera especial entonces es una carta que nos permite tanto hacer o teca destruir el campo banear todo entonces imaginaros si tenéis la IP la podéis bajar podéis ponerla en el campo si por un casual el otro invoca algo ahí baneáis todo o si lo puedes invocar tú por lo que sea imagínate sacas esta con IP ¿de acuerdo? si hay una jugada sacas esta con IP luego te bajas esto de aquí y lo metes a una zona donde esto apunte entonces así has desterado ocho cartas al caer al campo el señor Orochi se activa el efecto de esta carta que además por la IP no puede ser destruido ni por efecto ni por nada baneas tu monstruo baneas a tu bichito este de aquí y todo el resto de cartas que tu rival controle en ese momento ¿vale? son baneadas del campo y encima cuando llegue tu turno esta carta la sacas de nuevo ¿de acuerdo? o sea es una barbaridad la jugada que te puede marcar con este dicho dijo a mi se me olvidó no lo puse bien cuando pasé la lista con lo cual lo tuve que sacar y tuve que meter la otra carta porque ya no podía cambiar las cosillas pero es una carta muy vital para este después llevamos un Dingirisu son dos niveles ocho bueno nos muestro nivel ocho y bueno una vez por turno podéis enviar una carta que el oponente controle al cementerio es enviar con lo cual cartas que no puedan ser destruidas o lo que sea las enviáis o puedes ponerte un monstruo que esté baneado que sea tipo monstruo del campo material y aparte si una carta fuese destruida en batalla por el efecto de una carta puedes quitarle un material de esta en vez de destruirla lo cual encima te sirve salvoconducto luego ya llevamos la segunda carta que es el número 23 Lancelot me dio muchísimas bueno me dio varias partidas esta carta es buenísima son dos monstruos nivel ocho esta carta puede atacar directamente al oponente mientras tenga materiales de X y Z cuando esta carta inflige daño de batalla al oponente puedes seleccionar un monstruo boca arriba que tu oponente controle y destruirlo con lo cual atacáis directamente y luego podéis destruir un monstruo que el rival controle y encima meterle un segundo ataque libre de cualquier cosilla y aparte una vez por turno da igual el turno que sea cuando un hechizo una trampa o un monstruo o sea un efecto de monstruo lo que sea es activado ojito que los vuestros también los coméis tenéis que desacoplar si o si un monstruo un material y negar la activación ¿de acuerdo? podéis hacerlo entonces no, debéis de hacerlo ¿de acuerdo? entonces a la niegas y a la sita entonces esta carta es buenísima y lo llevaríamos en número 68 esta carta básicamente bueno es humildad una vez por turno puedes quitar un material de esta carta y hasta el final del turno del oponente esta carta no puede ser destruida por efectos de carta y ningún jugador puede invocar monstruos desde los cementerios con lo cual hay muchos decks que los para directamente aparte como no puede ser destruida y demás juegan bastante jugadas luego llevo esta que no debería estar aquí de acuerdo esta carta no la llevo en mi deck llevo otra no sé por qué está esta pero bueno olvidaros de esta carta y por último llevamos al número 22 Zombiestain que bueno son dos monstruos de no lo sé nunca no está mal porque es un 4500 tiene que ser invocado tal vez por turno durante el turno con el jugador podéis seleccionar podéis quitaros un material de Xizeta y enviar una carta de la mano al cementerio entonces seleccionar una carta que el oponente controle cambiarla a posición de defensa o sea perdón negar los efectos de esa carta de acuerdo que me ha ido la cabeza no sé lo digamos y esta carta hay que ponerla en posición de defensa entonces una vez hecho esto de que la hemos seleccionado hemos puesto esta en defensa negamos los efectos de esa carta con lo cual podríamos tirar a lo mejor un danger al cementerio tumbarla quitarle los efectos y con el danger destruir esa carta me imagino que esa carta no se puede destruir por efecto pues se lo negamos y la destruimos con lo cual está bastante bien y este sería básicamente mi deck entonces vamos a pasar un poquitín bueno voy a pasar a aplicar un poquitín las partidas y nos vemos en un momento voy a explicaros el extrae que se me había olvidado y no habéis dicho nada mamoncillos vale llevados a Tifalancea ya sabéis esta carta lo que hace es que la podemos dejar tarde de la mano el turno del rival para que el rival no pueda banear cartas esto normalmente lo llevaba sobre todo contra Orcus o contra Thunder Dragon o incluso contra un Mirror contra mí mismo lo cual me ayudó bastante en alguna partida llevada dos Ghost Bell esta cara tiene dos efectos vale tiene un efecto siguiente lo podemos dejar tarde de la mano es una Hunt Trap y nuestro rival no puede añadirse bueno cuando añadirse una carta del cementerio a mano del deck o de esta deck pues lo podemos negar si va a hacer una invocación especial de un monstruo del cementerio lo podemos negar o si va a banear cartas del cementerio puedo negarlo básicamente estaba hecho también tanto contra Thunder como contra Orcus al final lo me puse porque confié en mi suerte y bueno más o menos me fue bien pero digo no lo he llegado a usar lo llevamos a Blossom ya sabéis la podéis usar todas estas cartas una vez por turno el efecto rápido os podéis negar que se añade cartas desde el deck a la mano que invoque en manera especial del deck o que envíe alguna carta del deck al cementerio os podéis negar con lo que os dé la gana igual esta sí que la llegué a usar y sí que me sirvió luego tenemos el cómico el ciclón cósmico pagáis mil de vida y entonces si hicierais un hechizo trampa en el campo y lo baneáis está bastante bien llevaríamos esta carta suelo llevar básicamente si me encuentro algún mirror tanto de Sky Striker como de Mystic Mind si no no la suelo usar esta carta siguiente tributamos un muestro 2.500 o más de ataque entonces declaramos un tipo ya sea hechizo o trampa nuestro apestadio nos tiene que enseñar la mano y las cartas que tenga boca abajo en ese momento en el campo y las que sean del tipo que hemos declarado imaginaros que hemos declarado magia pues todas las magias que tenga ahí como la mano las tiene que destruir y a partir de ese momento hasta los 3 turnos siguientes de activar esta carta si es ese turno más las 3 siguientes cualquier carta que se añada robando no que se añada sino que sea robando no la tiene que enseñar si es una magia o trampa tiene que o sea si es una magia o trampa y es lo que hemos seleccionado imaginaos estamos hablando de magias si fuese una magia tiene que destruirla con lo cual por ejemplo a Sky Striker le rompes el objeto y está entre lejas que no puede jugar tiras eso no le dejas jugar y tú ya la matas tranquilamente lo llamamos Der Cambio Only One esta carta me la puse pues contra Orcus Under Dragon Péndulos y cualquier mierda que se basen invocar 500 bichos iguales cada jugador solo puede controlar un monstruo de cada tipo sin jugar control a dos o más del mismo tipo pues tiene que enviar uno de ellos al cementerio porque no se puede controlar más de uno tampoco se puede no hacer efectos que al ir a tirarlo si tiras una carta imaginaros que tenéis un Thunder Winket no puedes hacer el efecto de tirar esta carta porque como está la posibilidad de invocarla se niega por lo cual no te deja ¿de acuerdo? entonces tanto lo he dicho tanto normalmente se me dio muchísimas partidas tanto contra Orcus Péndulos y lo que sea nos da la vida la primera partida la gano gracias a ella y luego hay un par que gano también gracias a ella y por último los cilindros mágicos esta carta ya sabéis con un oponente de un monstruo un oponente que va a un ataque lo podemos señalar negar ese ataque y hacerle el daño tanto igual o sea igual al ataque que tenga ese monstruo por lo cual lo llevo sobre todo contra Mirrors o contra Orcus en la última partida que no me salió por si le doy algún topologic y no limpia mesa si te atacaba pues cascarle lo de los cilindros mágicos ¿de acuerdo? y poder ganar la partida con esto sería un poquito así y vamos a pasar a explicaros un poquitín las partidillas entonces bueno primera partida me toca contra Samuel es el que jugué en la última partida de cuando jugábamos y podíamos no entrar al top de Valencia en la tienda esta con dije Gremio de Dragones la otra llevaba un péndulo que yo creo que no llevaba el mismo péndulo lo conseguí ganar esta vez le conseguí ganar también de Milagro la primera partida la primera partida básicamente me barre o sea no puedo hacer nada vais a escuchar un poquito el ratón porque estoy pegando una cosita para ahora no puedo hacer directamente nada absolutamente nada 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 porque todas las negaciones con lo cual me acabo ganando y nada cojo la siguiente partida la segunda digo hostias no puedo ganarle me meto la que he hecho el cambio en Billion League One digo vale voy a empezar yo me la voy a jugar si sale la carta ganó la partida tuve muchísima suerte porque salió la carta la pude plantar pude plantar mi mesa fue a tocar él y en el momento que bajó un bicho le dije vale te activo la trampa no puedes invocar nada más con lo cual te acabo de bloquear la mesa a ese deck no suele llevar cartas para limpiar trampas o mágicas con lo cual me dio la primera partida la segunda empezó él en este caso me tiró una carta para poder robar se la conseguí parar con Ash Blossom que me la había metido en ese duelo y robé otra vez la carta la robé dos veces además me la puse las dos con lo cual lo mismo campo limpio bajé el otro y victoria bastante sencilla entre lo que cabe gracias en principio a la briqueada que pegó solo perdió contra mí hasta el top 8 el resto lo ganó todas entonces bueno esa partida estuvo bastante bien luego llegamos a la segunda partida en este caso me acuerdo que se llamaba el chico sí voy a hacer una pequeña pausa porque voy a preparar el campito bueno no hace falta que lo prepare voy a ponerlo aquí mientras tanto lo voy a ir explicando me tocaba jugar contra héroes y bueno en principio debería de ganar casi siempre a SD casi siempre primera partida me sale una mano totalmente asquerosa y me acaba ganando ostias vaya basura me hace un combo segunda partida me hace el mismo como se ha puesto las tres partidas fueron el mismo como las mismas veces entonces básicamente digo ostras pues igual me lo hace y tenía superpolinización le quito polinización le quito los bichos le gano en el primer turno llegamos a la segunda partida quedaban unos 7 minutos empieza empieza a hacer su combo y yo le digo bueno un poquito más rápido porque nos queda nada de tiempo y y no me va a yo tenía claro con la mano que tenía tenía claro que ganaba el duelo básicamente si era por tiempo ganaba el duelo entonces bueno él hace su juego repite la jugada le lleva incluso a decir oye ponme las cartas que quieras que voy a ganar da igual pero bueno se pone su su jugada lo planta todo pasa turno me toca a mí entonces básicamente os voy a enseñar la mano que yo en ese momento tenía imaginamos que los otros monstruos del tío eran héroes que él tenía de acuerdo plantamos esto aquí yo tenía este monstruo aquí lo he invocado en la otra teníamos esto de por aquí esto a la mano esto lo vamos a enviar dame un segundillo porque quiero poneros todo tal y como lo tenía pipipipipipipipipipipipipi a ver si como lo envío al top deck 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 ahí está la mano Y esta ¿Dónde está el pájaro? Esta es la mano, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente esta aquí Pujad Esta es la básicamente de mi mano Entonces Yo justamente activo esta carta ¿De acuerdo? Me tiro Vamos a poner aquí Me tiro al otro Al cementerio, yo aquí tenía 1000 puntos menos por la habilidad de uno de sus héroes ¿Vale? Básicamente me tiro esta carta aquí Esta carta la invoco Igual la invoco en ataque Pagamos el coste Y justo en este momento, cuando voy a hacer lo siguiente Cuando Voy a sacar a este señor de aquí En ataque ¿Vale? Como os he dicho, este monstruo Lo iba a poner aquí, juntando estos dos, lo iba a invocar en ataque Y era atacar directamente A mí me faltaban 1000 puntos, él tenía 8000 Yo tenía 7000, digo bueno pues Básicamente era bajar esta carta, bueno pues cuando estoy sacando Esta carta del cementerio, el árbitro en ese momento Dice que se acaba el tiempo El juez Entonces diga al chico, bueno Yo solo voy a hacer esto, te pego y te gano O sea, no tal El chico dice que no, que el juez ha dicho Que se acaba el tiempo Llamé al juez y le dije, a ver Mira que ha pasado esto Sí que ha dicho tiempo, pero claro Él ha agotado, él ha jugado mucho más tiempo que yo La partida, los dos turnos Yo solo he jugado 3 turnos Y simplemente es que me permitas hacer El X y Z, pasar de fase y ganar O sea, porque es básicamente Digo, porque aparte me lo ha dicho cuando está sacando esta carta Y está buscando ya el El X y Z Entonces me dice que no, que no permitimos Entonces al chico sí que le explico un poco la jugada Le digo, bueno, esto un poquito antes Le digo, bueno, te voy a haber tirado esto Te voy a ser barrio tal, 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 tal Luego robé polinización, o sea, para limpiar el campo Y digo, o sea, es que ganaba Y si es lo que hiciese, ganaba la partida Pero bueno, las reglas son así Y es una putada bastante gorda El chico no tiene la culpa Hay que decirlo El juez tampoco tiene la culpa Que hizo las normas Y me jodió Me jodió realmente Porque yo creo que con 5 segundos O con 10 segundos Cuando él me dejaba bajar este bicho Y atacar directamente Ganaba la partida Entonces ahí llegamos a la primera derrota Lo cual Me tratocó mis planes bastante Entonces bien, tercera partida Iba con 1-1 Iba un poco mosqueado Iba bastante tilteado Y digo, no era ni contra mi rival Ni contra el juez Ni contra nadie Era simplemente porque ya me había pasado En el ICS Perdí también por tiempo Y esta es la partida Donde siempre tenía que haber ganado O sea, es que Creo que no he perdido nunca contra héroes He perdido alguna partida Del 3 Pues a lo mejor puedo perder una Pero normalmente Contra ese tipo de deck Suelo ganar siempre Entonces bueno Iba 1-1 Yo sabía que había gente Más o menos que iba a ir bien Y ya digo Ostras, pues ya tengo que hacer un 5-1 Y voy jodido Siguiente partida Me toca contra un deck Contra un chico que lleva un deck de cuerdas Me hace un deck bastante guay El problema es que se comió los 2 Mayu Los 2 OTK Se comió un Nibiru Me llenó la mesa Le tiré Nibiru La segunda partida se lo corté La primera Me llenó la mesa Entre polinizaciones Ataques Ataco por encima Todo lo que me pude limpiar Fue victoria bastante Voy a cambiarlo aquí Fue victoria bastante sencilla La primera La segunda He dicho Él empieza a hacer el combo Le suelto a Nibiru Cuando creo que lo puedo cortar Se lo corto Me baja Fenix por hacer algo Y lo mismo Da igual Le bajo todo Y le digo Te pego de más de 8.000 Que ganan 10.000 O por ahí Y no duró casi nada la partida Me supo mal Pero se lo dije al chico Oye Para jugar guay Porque ha sido un deck Divertido Para un torneo Pues a lo mejor No es el mejor deck Que te puedes traer Pero al menos Si es su deck Viene con dos cojones Viene con un deck Guay y divertido Con esto Le ponía 2-1 Y Llegaba la tercera partida O sea Perdón La cuarta partida La cuarta partida Me tocó con un chico Que está jugando Eh Orcus Si no me equivoco Es el de Orcus Tiki 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 Estoy pensando Un segundo Que se me va a la cabeza Juega contra ese Contra ese Contra ese Y después juega un chico Así con Orcus Si no me equivoco O es que no hubo En esa partida No hubo mucho que reseñar Realmente Cuarto Vale Se ponía De la 3-1 Hasta la 2-1 No me acuerdo La siguiente partida No sé por qué juega Se me ha ido la cabeza Totalmente Bueno El caso es que Después de esa partida Nos fuimos a comer Al volver Había una hora Bueno Había bastante descanso Desde las 2 hasta las 4 y media Comimos Nos tocó volver Sigo pensando Contra quién fue Con la que juega La cuarta partida Bueno Llegamos a la quinta partida Estaba en la mesa 7 No, la mesa 5 Creo otra vez Y me tocó jugar Contra Sí, mentira Sí, vale No, sí Vale, sí Quinta partida Me tocó jugar Es que lo estoy pensando Contra uno Me tocó jugar Un chico que va como yo Y me jugó Una versión De Sí, vale Estaba el de Orcus Y luego estás de chico Vale No me acuerdo Igual del otro Venía Bueno Me tocó jugar Contra un Orcus Pero creo que antes Si no me equivoco Si no fue antes o después Bueno, una de las dos partidas Bueno Una fue contra Orcus Gané de milagro Porque le gané La primera partida Al chico de Orcus Le gané sin cartas En el deck Me ganó la primera La segunda se la gané Lo he dicho Sin cartas en el deck Y la tercera la gano Con una carta En el deck De acuerdo Aparte me sale Justamente la jugada Había un 50% Me quedaba Esta carta aquí Un Khaled Le puedo destruir El monstruo Que tenía ahí O sea, un Bigfoot Me lo puedo descartar Le rompo la carta Le pego con el otro La había dejado antes En el turn anterior A 100 de vida Y le jodí también Con el Derkan The only one Al chico de Orcus Me acuerdo Le jodí también Con esa carta Ya que no puedo hacer Los combos Entonces, bueno Esa me costó bastante Subí muchísimo Para ganarla Y me costó bastante Después La siguiente partida Juegué contra un chío Que llevaba Dark World Los monstruos estos Y era de descarte Primera partida Le gano Fue bastante sencillo Ganarle Segunda partida Cometo un error Lo voy a poner aquí Porque es un error Que te cagas Y vale Vamos a poner esto Bueno, yo tenía Un monstruito por abajo Si no me equivoco Entonces en mi mano Voy a decir el error Que cometí Porque soy tonto Tonto Él tenía No puedo poner cartas A mi rival Porque si es un normal Tenía el puesto Se había metido con otro PC Bueno, imaginaos Que él tenía dos cartas aquí Tenía un monstruo Dos monstruos Creo que tenía aquí Vale, las dos cartas Y yo en mano Tenía la carta básicamente Se tenía en la mano Para ganar Pero es que soy tonto Porque Vamos a poner esto aquí Y Twin Twisters ¿De acuerdo? A la mano Básicamente así Bueno Ahí le quedaban dos cartas En el deck Vale, le quedaban dos cartas Imaginaos que tenía un monstruo No me acuerdo cuánto Entonces el orden Yo pensé Digo, bueno Tiro esto Tiro este mismo Y con esto Él se descartaba Las tres cartas Que tenía en la mano Tiene que robar tantas Como no le quedan tantas Claro, la partida ¿Cuál era el orden correcto? El orden correcto era Activar esta carta Él me activó Una carta Que es Imperial Order Imperial Order lo que hace Es que niega el efecto De todas las cartas Que estén boca arriba Y en respuesta Al Imperial Order Le tenía que haber tirado Entonces esto de aquí Entonces mi efecto va antes Se la destruyo Mi efecto de aquí funciona ¿Qué hice? La cagué Y como pensé que había ganado Estaba tan seguro Activé esta carta Con lo cual activó Imperial Order Y esta carta Ya no podía tirarla Luego en la mano Me quedaba Polimerización Y... Mira, me acabo de acordar De la mano que tenía Exactamente Ahora tenía este bicho de aquí Yo tenía dos Monsters de Oscuridad Él tenía un Monsters de Oscuridad Creo que era uno Y yo tenía esta carta de aquí Monsters Reborn Vale, a la mano Y Super Polimerización Mi mano era más o menos así ¿De acuerdo? Y con esta carta Más o menos Esta era mi mano Más o menos Entonces lo he dicho Orden estúpido Activar esta carta de aquí Si me activaba el otro Cascarle el Twin Twisters Y nada, vale No lo hice así No pudo hacer nada Me acabo ganando Entonces totalmente ridículo La partida que perdí La siguiente Lo he dicho Descarto él Descarto Le pasé por encima Bajé a este señor Como ese señor podía atacar Por encima Y destruirle cartas No pudo hacerme absolutamente nada Y conseguí ganar Con eso me puse con el 4-2 Y... Con eso me puse con 4-1 Perdón 4-1 Y llegamos a la siguiente partida Que jugué contra un chico Que llevaba Thunder Dragon Ahí ya estaba empezando Tal que estaba bastante cansado Primera partida Me la jugaba bastante bien Me lo pone todo y me gana Segunda partida Si no recuerdo mal Le gano yo a él Y... Claro que ya no recuerdo Si era la primera o la tercera Él me acaba bajando Hay una jugada Que él tiene, bueno Tiene un bichín ahí Venguita de esta Aquí imaginaos que estos son Thunder Dragon Estos son monstruos random ¿Vale? Y este no existe ¿De acuerdo? Entonces él me baja Un Nibiru Lo voy a recordar Por si no os acordáis Aquí está Nibiru Lo ponemos aquí ¿De acuerdo? Yo en este momento En el campo Tenía a este señor Tenía Tenía Esta no Tenía esta Esta y esta Por así decirlo No Tenía Ya sé cuál tenía Ya sé cuál tenía Eh... A la mano De acuerdo A la mano Teníamos Esta en defensa Si me equivoco Vale Tenía esta así Básicamente Creo que era Entonces bueno Él baja Nibiru No dice nada Y dice Pasamos a fase de batalla En dos ríos Vale Es un monstruo que tenía aquí No podía atacar Con lo cual Solo podía atacar Con dos monstruos Yo con este Le podía banear uno Y con el otro Le paraba Cualquiera de ellos Ya se lo paraba Si... Entonces él me dijo Ostras no Que era cagado Eh... Uso el efecto De... De Ingrid Y dice Está claro que uso el efecto Y hombre Está claro o no Porque no lo has dicho Y has pasado a fase de batalla Y bueno así Hazlo si quieres Porque bueno Yo venía aquí a divertirme Tal y cual Y él me dijo Ostras Eres muy noble Porque eso no es tal Y yo dije No te lo paso otra vez Pues no sé si es la primera O la tercera Creo que era la primera partida Si él no hacía eso Yo ganaba la partida Yo en la siguiente Siguiente turno La mano que tenía Era para ganar Con lo que él tenía de más Era para ganar la partida Ahí Si queréis ser cabrones La regla lo dicen No lo ha activado Ha pasado de fase Igual que ahí me hicieron Lo del tiempo Que por 5 segundos Que luego se lo expliqué Digo hombre Digo te podría haber dicho que no Porque bueno Espérate No estoy enseñando Vale Imaginaos la mano así De acuerdo está mi mano que tenía De acuerdo Y este de Ingrid Estaba explicándolo Sin enseñar o no Entonces le dije un poco Y bueno Vengo de perder una Que me ha tilteado un poco Porque por 5 segundos No han podido hacer el este Lo normal es que yo Pudiese ese cabrón Y que te dijese Que no puedes hacerlo tampoco Digo pero como vengo A divertirme Pues me gazo Entonces se lo dejé Me lo hizo Me lo agradeció Me dijo que es en un regional Como era Con la importancia Con el este tal y cual Lo normal es que me hubiese negado Y esa partida La hubiese ganado Si ya digo Si me niego Hubiese ganado la partida Entonces bueno Creo que esa fue la primera Entonces esa creo que la perdí Jugamos la siguiente La gané Y la tercera No me salió bien Y acabé perdiendo también Por poco Con el cual me quedé con 4-2 Y sin saber si estaba en el top o no Fui a mirar las listas Fui a mirar a ver la puntuación Dije Ostias Solo un milagro Solo un milagro Me permitía Me permitía ganar Y no hubo un milagro O sea bueno Si hubo un milagro Perdón Quedé octavo Entonces quedé octavo Vino el juez Porque además le dije de broma Si no me pones a mí Entonces Me dijo Entra te potra Miré Estaba octavo Hice top 8 Conseguimos el tapete Que os enseñé Y llegué a la última partida Que bueno El primero juega contra el octavo El segundo contra el séptimo Así Entonces A mi error La última partida La que jugué contra el que Podría quedar 5-1-4-2 Mi error garrafal Es que yo El chico lo tenía a la derecha Lo podía mirar a la derecha Había visto que estaba jugando Y como no suelo mirar esas cosas Porque no me gusta Mirar que lleva la gente Que está jugando la gente En la primera partida Me planta dos cartas boca abajo Y me planta una O sea me planta dos cartas En la zona de trampas son mágicas Y una boca abajo Entonces yo Empiezo a bajar bichos Y de repente me usa una carta De High Strikers Y digo hostia Estoy jugando contra High Strikers Así que bueno La ataco La hago una polimerización Me tira un Me tira un impermanence Al que es Heater of Milios Yo uso la polimerización La ataco Para intentar hacer el máximo daño Pensando que está jugando Sky Strikers Porque luego tenía para pararle Error No está jugando Sky Strikers Está jugando Orcus Sky Strikers Con lo cual me lo comí Con patatas Perdí El chico luego me dijo Porque has usado la polimerización Si me podía joder Y le dije Porque le he cagado Porque le he ido mal la partida Porque me sabes que Era Sky Strikers Y ya estaba muy cansada En ese momento estaba Muy cansada Entonces fue un error Garrafal A la segunda partida Le consigo Más o menos Se le aplica un poco la mano No le consigo hacer el daño total Para ganar la partida Y cometo otro error Porque Aquí la caje muchísimo Él tenía un monstruo En el campo Le he creado Un Orochi Si no me equivoco Y yo bajé A Dingirisu Cuando tenía que haber bajado A este señor A Lancelot O sea Podría haber bajado Dingirisu Podría haber bajado Dingirisu Haberle limpiado Como hice A Orochi Y después de Orochi Haberle tirado Lancelot Lancelot ya se lo he explicado El primer efecto que usase Se lo podía haber negado Aparte En manos Creo que tenía Un Caleb by the Grave Con lo cual Si él hubiese tirado el efecto Hubiese podido tirar El Caleb by the Grave En respuesta Para negarlo Para que esto no se activase Y hubiese ganado la partida Le digo El cansancio me hizo Hacer una paqueada tremenda Con lo cual Perdí la partida Me fui a la calle Me dieron el tapete Y me fui a mi casa Más o menos Contento con la plaza Así que bueno Espero que no se haya aburrido Muchísimo Esta explicación Creo que vas a ver Un vídeo larguísimo Pero nada Nos iremos al próximo Granada Ya mucho más relajado En Granada Creo que entre la paliza Me tengo que pegar Y demás No espero hacer nada Pero bueno Me voy contento Aparte voy con el mismo deck Ya he dicho Que los cambios Son los que Los que he pensado Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Os podéis suscribir Dejar un like Caso Comentar sobre todo Voy a empezar a hacerme otro deck Y ya sí que De cara al año que viene Más competitivo O sea mucho más competitivo que este Con lo cual Ahí veremos que nos hacemos También estoy esperando Que venga una banlist Entre el mes de diciembre Y el de enero Ya veremos que hay Y nada más Pues espero que os haya gustado el vídeo Sabéis Pues lo he dicho antes Suscribiros Comentar Dejarle un like Y nos vemos el próximo día ¡Dios, dios!